Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete Nave al garete Venían las olas, los colombianos Y cuando yo te miraba Olvido con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Me traicionaba Me traicionaba